Los diputados cuestionaron la permanencia al ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, tras las declaraciones de Edgar Meléndez, gerente de Conservación de Vías y Puentes. El funcionario indicó a los diputados la persecución que recibió de altos mandos del MOB, tras informar sobre las irregularidades encontradas en la carretera San Carlos, además de las actitudes del jerarca del ministerio. Yo fui objeto, y sigo siendo prácticamente, con la excepción ahora de que por el coronavirus no estoy tan metido en la oficina, yo fui objeto de una serie de actos, de actos, yo diría, en parte represalia, en parte acoso, porque lo cierto es que el informe número uno, ese de si fue una abundancia, no cayó bien en las esferas oficiales, en las altas esferas de Obras Públicas. La comisión aprobó convocar a Alejandro Navas, director general del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, la NAME, de la Universidad de Costa Rica.